Vamos ahora chicos a una historia hablando de gente que necesita y ahora más que nunca vamos a hablar con la mamá de Antonio Britos. Buenas tardes señora. Buenas tardes. Bueno Rosa Fernández, quiero que nos cuentes a todos y a la gente que nos ve en casa qué es lo que está pasando con tu bebé, con Antonio. Bueno, yo soy Rosa Fernández, soy la madre de Antonio Britos y en el 2018 él se le había detectado leucemia, LLA, desde el 18 de enero y hace poco tuvimos una doble recaída otra vez, ¿verdad? Y estamos buscando llevarle a España para que tenga su trasplante de médula. Decime, ¿Antoñito necesita un trasplante de médula? Sí. ¿Esto se hace afuera del país? ¿Acá en Paraguay no se puede hacer? No, en Paraguay no tenemos para hacer, lastimosamente. Y en España, ¿cómo conseguiste España, este país tan lejano? Bueno, yo tengo una hermana que está viviendo hace años ahí, ¿verdad? Sí. Y ella me estaba viendo a través de fundaciones, buscando un modo también, ¿verdad? Para poder conseguirle y llevarle. ¿Vos ya viajaste otras veces a España con Antoñito? No, no. Esta va a ser la primera vez. Es la primera vez. Y allá entonces, a través de las fundaciones, que sí, que mucha gente hace años, que si puede se va a España porque los atienden, con un trasplante de médula podríamos salvar la vida, Antonio. Sí, así mismo. Ustedes están haciendo rifas y también, por supuesto, que cualquier aporte es importante para llegar a la suma del pasaje. Claro que sí. Justamente eso estamos viendo, procurando de todas formas con la familia, ¿verdad? Conocido, amistades, para poder conseguir, ¿verdad? Cubrir el pasaje y llevarle a Antonio para que pueda seguir su tratamiento allá en España. Rosa, Jorge, ¿tienen fecha ya para que tengan que ir a España o estamos esperando a juntar el dinero y después vemos cuándo nos vamos? Ya tenemos fecha, ya tenemos fecha, ya, como te digo, el pasaje ya se dio ya una seña, se atacó para este 16 de mayo y estamos haciendo la rifa por eso, ¿verdad? Que sería el 13, ya tenemos también confirmado para el sorteo, el 13 de mayo sería. ¿Cómo la gente puede acceder a la rifa de ustedes? ¿Cómo les pueden ayudar? Y tengo mis números de contacto ahí que están justamente abajo. Ajá. Mira, Rosa, más allá de si la gente quiere o no, no le interesa la rifa, es con 10 mil guaranías que cada uno colabore, se llega sobradamente para un pasaje a España y que Antonio viva y que se le haga el trasplante de médula. Así mismo. ¿Se puede hacer giros también a ese número? Sí, a ese número, a ese número de giro, también tenemos número de cuentas y la gente quiere aportar todo lo que venga, mil, dos mil, cinco mil. Todo importante. Bueno, hacer entonces una fotito, si podemos salvar una vida entre todos, eso es una maravilla. Así que una foto a ese número de teléfono para ver cómo podemos ayudar a Rosa y Antonio, que tiene ocho añitos, ¿verdad? Así mismo. ¿Desde qué edad él está enfermito, se descubrió todo esto? Desde que tenía tres añitos empezó su tratamiento. Bueno, tenemos que hacer que mejore la vida y el estilo de vida y la manera en que pueda este niño desarrollarse normalmente, digamos, como cualquier otro niñito que pueda estudiar, jugar, tener amiguitos. Así que lo más urgente posible, ya es inminente este viaje, hay que juntar el dinero para el pasaje y para completar, porque por ahora está la seña, pero hay que pagarlo completito. Ahí está el número de teléfono, Rosa. Ojalá sea rápido esto y a través del programa te lleguen varios giros y varias donaciones. Muchísimas gracias, señora Pelusa. Te agradezco mucho que estés apoyando a esta causa. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Y por favor, gente, le pido un granito de arena para mi hijo Antonio. Ahí está. Rosa, pide, por favor, por la vida de su hijo. Y nosotros de este lado, con una donación, como dice ella, 5.000, 10.000 guaraníes podemos hacer posible esto.